Esta es la araña cara de perro o también llamada araña con cabeza de lobo, de la cual se tiene muy poco registro. A pesar de contar con ocho patas y mandíbulas o también llamadas colmillos, no es en realidad una araña sino un arácnido del orden de los opiliones y su nombre correcto es Opilión Conejo, el cual habita en el bosque tropical del Amazonas. Su aterrador aspecto de un perro negro con ojos amarillos sería una técnica de defensa para ahuyentar a sus depredadores. ¡Increíble!